Bienvenidos un día más a Maral Reti con este tema que está muy candente Han salido los padres Johnny Beltran y Tesla Hablando con Stuart sobre la censura Vamos a ver que opinan dos competidores De FMS, ¿no? Y un juez que es Tesla Así que vamos a ver que ya hemos escuchado a mucha gente fuera de movimiento, ¿no? Que si youtubers, que si al final redactores Pero vamos a escuchar a la magia Como siempre un saludo a Canonaro, a MarioSJ, a Real Wong, a Jacobito, a Franquito A Paolo y a muchísimos más que están en Twitch, a ti en Youtube Un saludo muy grande, dámelo en el puto pecho, Tesla, Johnny y Stuart Ya lo sabéis que si lo habéis visto Verla conmigo de nuevo, si no, juntos de la mano por primera vez 3, 2, 1, let's fucking go Ok La gente que está viendo La gente está viendo eso, ahora sí ya Dale, vamos a ver ¿Cómo estás? Entonces tú dirías que Dios no exista Así en corto Vamos a ver qué nos dicen ¿Cómo estás? No, 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 no estás Leute, ¿cómo andan? No estás Pues yo estoy bien, creo que me compotí medicamento Eh... Guau, va a horratísimo Ni modo Me tomé una pastilla que... Que no era la73 Que no era Y ahora estoy dormido Ahora estoy dormiendo Eh, car unknown, porque te burtas Estar re loco Porque es divertido Porque me he oído riza Bueno, pregunta para todos Es una pregunta súper sencilla A ver Pero a la vez es súper profunda Porque nadie la toma en serio Entonces, Stuart, ¿cómo estás? La verdad que bien, boludo Contento que me lo pregunten de vez en cuando Es que nadie lo pregunta No, y ahí está la profundidad del ser, boludo En cómo se siente uno ¿Cómo empiezan ahora a divagar o qué? El sentir va cambiando Conforme el tiempo Y las situaciones que te rodean, por supuesto Entonces, es un tema complicado, ¿verdad, Johnny? Mira, por ejemplo, Johnny Estás súper activo Súper enérgico No, pero, o sea, eso de cómo estás Es curioso porque De alguna u otra forma Ya tenemos como inculcada La forma de contestar bien siempre O sea, es que nadie, aunque esté mal, te va a decir mal Al menos que sea un tema del freestyle Aunque tú a lo mejor tengas problemas familiares Te va a decir mal, boludo, aquí la Germu me está jodiendo No, 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 no Pero es para estudiar también esa vaina Y es raro porque por decir Ahí va a tocar hablar con gente Y cuando me preguntan cómo estás Yo como doy un mensaje de auxilio Habría como Bien, pero no sabría cómo definirlo Bien, pero si me paro las terapias Te gana el jodo Y pues nada, pero Y la gente se saca de onda cuando no le contestas bien, ¿sabes? Claro, a lo que voy a decir eso ¿Tú qué sueles contestar cuando te preguntan cómo estás? Aparte de ahorita, por supuesto No sé, eso no vale La verdad La verdad es que yo creo que ahí fue donde se perdió por primera vez La comunicación humana Donde uno usa de moletillas Las charlas Como por ejemplo ¿Cómo estás? Y como dice yo Por obligación Más que todo para no hacer sentir incómoda La persona que te lo pregunta Que no está esperando otra respuesta Que no sea bien Entonces me parece que ahí se complica bastante Pero bueno, yo soy de contestar bastante con la verdad Contigo podríamos hablar de lo de De la libertad de expresión Que se hizo todo un desmadre en Twitter Pusiste un tuit súper interesante Pero no me quedó claro como de qué bando estás Pusiste un tuit interesante Pero realmente no sé ni por dónde coger ese puto tuit De subir, explícamelo a la cara Muchas gracias El problema con Twitter Y el problema con esta discusión Es que no se dan debates como se deberían dar Ya que Twitter con los caracteres te limita Y uno muchas veces no da la posibilidad De terminar de esplayar su idea A mí lo que me pasa a la hora de debatir O charlar con un tema sobre alguien Es que muchas veces lo que hace la persona Que te está retractando en cierta manera Es utilizar algo de lo que vos hayas dicho Para jugarlo en tu contra Por así decirlo Como diciendo Ah, pero si dijiste esto Entonces todo lo otro está errado Y lo que hacen es esquivar realmente El problema de la conversación Es que si nos sentamos a debatir Sobre la ley de expresión o la censura No se puede terminar debatiendo Sobre el límite de la batalla de freestyle Porque ahí estás hablando de otra cosa Y ahí cuando vos le tenés que explicar Que el límite en la batalla de freestyle No debería existir Es ilimitable, eh El límite es ilimitable Me gusta Más allá del sentido común, hermano Ese es el tema Uno entendemos Porque hoy en día Yo he escuchado mucho A las personas decir Ah, pero cuando dicen Hablan de violar a la hija de alguien Y yo tendría que, no sé Ver las 40 batallas De los últimos dos años De FMS mínimo Para ver quién fue El que alguna vez dijo A alguien de violar a la hija Literalmente O alguna vez Que alguien miró al público Y le dijo No sé Si ustedes son negros No deberían estar acá O si alguien dijo Los homosexuales No deberían batallar Yo creo que tanto el racismo Como la homofobia Realmente no existen En la batalla de freestyle Claro Se utilizó El recurso de la homofobia En tal como sí Sí como el típico El juego que le da A un humorista Por ejemplo, ¿no? Claro Claro, ahí está Papu, el Stuart Es tú Arte el que explicas Es tú Amor El que me das Qué cojones Quería rima Y eso es lo que la gente No termina de entender Este Supongo que la postura De esta gente Porque estoy de acuerdo Contigo Y no sé Si te puñetas También Pero yo creo que Te puñetas Y me sirvo De allá Yo creo que la postura De esta gente Que está como en contra De esto que estás diciendo Este Es como de Tratar O más bien Orillar a los freestylers Y calificarlos A base de Los responsables Socialmente que son Conforme a Cierto Cierto tipo de ideología Este Y pues Supongo que eso Terminó perjudicando A Osser Que por eso salió el tema De hecho ¿Por qué perjudicando? No Gran corazón Una mierda Y Porque te folla Borregos Johnny No me jodas Lo ves por ejemplo Esa es otra A los zofílicos Que se follan Borregos Con asesinos Te imaginas que le tiraran A un asesino por eso La unión a la defensa Del follamiento De la cuña De borregos Y podemos decir Como lo que sea Y la gente No se altera Dentro de lo que cabe Y es como de Güey ¿Por qué? O sea Al fin y al cabo Los dos estamos ahí Los dos tenemos La misma responsabilidad Porque a él Exigen más que a mí Solo porque Él no es una mierda ¿Sabes? En buen sentido Sí, sí, sí Este Claro, claro Sí, aparte Es que Cuando Yo leo Porque yo A ver Yo no es que soy un boludo Que tiene la mente cerrada Y que tiene un pensamiento Y que dice No lo voy a cambiar Por más allá De lo que me digan las personas Yo me siento a leer Cuáles son los puntos de vista Contrario ¿Entendés? Claro Y en todos los puntos de vista En todos los argumentos Que están en contra Sacan completamente De contexto La idea de que estamos En una batalla de freestyle O lo dicen muy Para empezar Como para escudarse Diciendo Yo sé que son Batalla de freestyle No, no sabes Pero Pero eres racista Misógino Y te gusta Follarte borregos Son batalla de freestyle Porque todo lo que estás Por decir después del Twitter Se anularía completamente Con lo que acabas de decir ¿Entendés? Joder Tú eres que le chupo un huevo Y dos si hace falta Así sos Es como decir Te hace que es una película De asesinos Pero me parece incorrecto El papel de El asesino de Texas Sí Me parece mal Me parece mal que Que le corte Aunque haya sido basado En hechos reales Pero me refiero a la película Yo entiendo que dentro De una batalla de freestyle Se puede decir lo que quieras Pero Pero nada Brother Si ya acabas de decir Lo que pensabas De la batalla de freestyle Que tenemos Yo no sé si usted conoce Entre line No sé si conoce entre line Sí, hombre, claro El hermano de 8 Exacto Ok Sí Bueno Hay un video donde habla Sobre la sensibilidad del mundo Y habla con respecto a que Lamentablemente Mientras más sensibilidad Se vaya creando La misma política La misma persona La misma humanidad Y la sociedad Va a crear reglas Autosensibles Para ir terminando De tapar todos los agujeros Porque una vez que vos defendiste A alguien que se ofendió Por tal cosa Cuando salga la próxima persona A ofenderse por lo mismo Vas a tener que sí o sí Salir a defenderlo Para no ser hipócrita Con vos mismo Entonces se van a terminar Cerrando todos Porque después de que Saquemos lo machista Lo homofóbico Después vas a tener que sacar Todo tipo de discriminación Lo gordofóbico Lo bajofóbico El enanofóbico Los altofóbicos Los morenofóbicos Bueno eso es racista Claro Estoy bien Soy gilipollas Pues también No se va a poder decir Gordo, flaco, narigón Alto, bajo Negro, blanco No se va a poder decir Nada Y eso es lo que va a pasar Lamentablemente Es un inicio Es un dominó ¿Entendés? Si nosotros dejamos Que se caiga Esta primer ficha del dominó Se van a terminar cayendo todas Eso es lo que yo temo ¿Lo ves? Aquí Stuart está diciendo Lo mismo que Jimmy Pero en cambio De toque Dice cosas sobre Jimmy Que está tirando hate Y demás Y Stuart es verdad Que no se ha dirigido A de toque Pero está defendiendo Los mismos puntos que Jimmy Y aparte En ese punto No se Sería como un contenido Demasiado controlado Que es lo que le criticamos A la televisión O mierda así De ah ok Ellos se cuidan demasiado Para tener Una audiencia contenta Todo el tiempo Para tener como A las mentes Como distraídas O lo que sea Y es como de Güey Y a nosotros No va a pasar lo mismo Güey O sea No nos van a dejar Como expresarnos Como tal O hasta eso Creo que puede llegar A ser peligroso En el aspecto Como de Prohibir tanto algo Solo lo vuelve Más atractivo Para el público Este Y no se Te imaginas Que las batallas Profesionales Acaben haciendo Como Como super disney channel Pero Se haga una liga Clandestina Y Y ahí se permita Decir todo Y eso solo Haga que Dadme la medicina Que se ha tomado Johnny Por favor La requiero Ya La liga se impulse Más Y llega a ser más grande Que la liga disney channel Sabes Es como No se Es como Una forma de Estar como A los freestylers Y por eso Es como yo Que a mi me cae Que me digan que hacer No se Por algo Que tengo Claro Es que A mi por ejemplo Me dijeron Que el pensamiento Que yo tenía Era un pensamiento Conservador Por así decirlo Y yo le dije Brother Pero si fue Conservar la esencia De la batalla De freestyle Lo que lo hizo Mundialmente conocido Correcto Y es justamente Como vos decís Ese otro gran ejemplo El día de mañana Vos haces que sean Family friendly La batalla de freestyle Entonces van a ir A buscar lo clandestino Lo que siga Manteniendo esa misma esencia Y ahí va a pasar Exactamente lo mismo Porque cuando se viralice Esa liga clandestina Por así decirlo Otra vez Van a intentar También cambiarla Y así va a ser un Y van a ser La clandestina De la clandestina De la clandestina Loco Madre mía Que por mi de puta madre No cae más contenido Un bucle indefinido Donde los que más Salen perjudicados Son la gente Que disfruta La batalla de freestyle Y los freestyler en si Yo creo que es como Tratar de Forzar una evolución A partir de ahí O sea Para todos Creo que es evidente La parte como De que antes Se festejaban las rimas De las madres O de te voy a dar Por aquel lado Y así Y ya no O sea Por misma evolución De todos Tanto de participantes Como de Pero el avión Al final Te voy a dar por culo Hace 13 años Era gracioso E innovador Ahora si dices Te doy por culo Eso es un 0 O un 1 Pero si tú Hazte que te digo El ingenio Y las métricas Y flow Haciendo referencias Te doy por culo Lógicamente Va a ser un 3 O un 4 Con un mensaje O con una anáfora O con algo así Sabes Como lo del cien pies humano Majate Te doy mi penes Para tu culo Como la boca A la comida Del cien pies humano O algo de eso Pues cosas así Que me refiero Que al final El ingenio Ha ido evolucionando Igual que antes Nos hacía Las métricas De Richton Y del menor Que era al final A, A, A Y el último A, punch Pues ha ido evolucionando Todo Pero al final El mensaje Puede llegar a ese mensaje De forma distinta Al público Yo creo que ese tipo De rimas Que Con las que están Haciendo ejemplos Para estos casos Tarde o temprano Se van a ir No es como que Estemos a favor De cierta Ideología en general Sino que Pues es un contexto Aparte El de batalla Y yo creo que Bueno pero Es eso ¿Sabes cuál es la diferencia Brother? Disculpa Lo que es la diferencia Es que lo que vos decís El tema por ejemplo De las madres Y ese tipo de rimas Que se hacían antes Es que ese cambio Se dio naturalmente Exacto A eso me refiero A forzar la evolución O sea tiene que ser natural O sea sin Bueno Lo que voy a decir Sin forzar absolutamente nada Porque si no Va a ser un cambio Rechazado Por ejemplo La mayoría Como de hecho estamos viendo Y creo que A fin de cuentas Va a ser algo Que no va a funcionar Y como va a ser obligado Creo que tampoco Va a ser un cambio Como de Real Si no va a ser Como una regla Más bien A mí también Lo que A mí también Lo que me pasa Es que yo Por ejemplo Ahora con 26 años Me recuerdo Con 16 O 17 Y el pensamiento Que tenía en ese momento Y como Yo creo Que esta generación La mía Es muy fanática De subestimar A las personas Más jóvenes Que ellos Y de cierta manera Y de cierta manera Todo esto Está pasando por eso Porque de cierta manera Estás quitándole Responsabilidad A los menores Diciéndole No Es mejor Que no lleguen A esto Porque ellos No tienen La inteligencia Para entender Que es un contexto De batalla Ellos no lo pueden entender Entonces mejor Censurarte a vos Para que eso no pase Entonces están Subestimando la inteligencia De los chicos De los menores Y eso me molesta mucho Porque cuando nosotros Éramos menores Nos molestaba muchísimo Que una persona Mayor a nosotros Nos subestime De inteligencia Stuart Eres mi padre Te lo digo así Te doy mi culo Para lo que quieras Pero Me parece que ese Es un gran error De nuestra De nuestra generación Que no solo Lo hace en la batalla De freestyle Lo está haciendo A nivel social En todos los movimientos Que están haciendo Y es subestimar La inteligencia De los más chicos Más Ustedes que están ahí En directo Y que tienen Los chicos En el chat O sea Pregúntenle a ellos Si no les pasa Que cuando una persona De 20 22 años Te intenta censurar Porque vos con 15 16 Según esa persona De 20 22 años No podés llegar A entender Que lo que está pasando En una batalla De freestyle Es un contexto Que la película Que vos estás viendo No te está insinuando Que tenés que salir a matar Y cuando me dicen No comparen El freestyle Con el cine Es decir Entonces Que no puedo comparar Artes No puedo comparar Dos artes diferentes Vos comparás Los videojuegos Con los asesinatos Y yo no puedo comparar El freestyle Con las películas Páralo Páralo No hay que seleccionar A los niños Hay que hacerlos madurar En cuanto a las experiencias Y el crecimiento Me parece que es el lado Indicado para ir No el Que puedo estar equivocado Esta es mi visión Que ahora veremos Que me habéis dicho Que hay un enfrentamiento Bueno, enfrentamiento Debate Entre Tesla Johnny Stuart Y Juan Ortelli Hoy No sé si estarán Stuart y Johnny Bueno, Johnny No sé Pero Stuart Me gustaría mucho Que debatiera con Juancín Stuart Que al final Es el que se juega Todo Todas las semanas Contra alguien Que lo evalúa Es curioso Pero bueno Sí O sea, pero de hecho Hasta en el grado Del cine El otro día estaba viendo Entrevistas de famosos Que se molestaron Por preguntas en específico Y salía Tarantino ahí Y tampoco es como Que el cine Se salve A Tarantino Le siguen preguntando A las entrevistas Oye, ¿no crees Que tus películas Generan violencia En la vida real? Pero él se veía Como Se veía súper molesto Como de Güey, ya no me preguntes esto Y si Hay una que se va Sí, sí, se va Hay una entrevista En la que se va Dice, o sea Hace 20 años Que vengo diciéndote Que eso no es así Y vos me venís A hacer la misma pregunta Que todos Y es lo mismo, hermano Es como la gente Que insultaba al actor Que hacía de Negan En The Walking Dead Boludo Eso, eso, eso En serio, me estás jodiendo Si es un actor, boludo Está actuando Ajá Es más Si te genera odio Si te genera odio Se merece premio No Es para que le está Haciendo muy bien Exacto Está haciendo bien Está haciendo bien Su laburo, ¿entendés? Lo que se quiere decir Yo creo que O sea, como les decía Es como si Como si quisieran Tapar el problema Y hacer como que no existe Yo creo que No es una buena estrategia El decir El machismo no existe O la mofoba no existe No, siento que la Idea sería como Ese pedo existe Y está mal Y por esto Y así Y entonces Y creo que lo que Quiere hacer la censura Es como de No, eso no existe Y no pasa nunca Entonces Claro Es que sí Es que justamente es eso Están intentando Censurar lo que le da Visualización Y es que aparte Lo que yo te digo Vos como freestyler Sabés Que Que hay cosas Que no debes decir Pero porque no te convienen Porque es como dice Johnny Muchas veces Alguno toma el papel De ser el villano Y a veces son roles Que te toman en la batalla Yo por ejemplo No lo hago Pero hay veces que me toca Porque el otro contrincante Me pone en ese rol Y yo no puedo decir No, pará, pará Boludo Vamos otra vez Y Planzones Corta, corta Y mi no Te pasaste El rol este A mí no Este a mí no Que si no Te imaginas Y hacerme quedar como bien Y ahí cuando me das Quedar bien Avanzamos en el 4x4 Eso no se puede hacer Entonces lo que voy Es que Hay que hacerle entender Que los problemas Existen Que las cosas malas Existen Y así como hay freestyler Que por ser Machistas O por hacer un comentario Machista No por ser machista Es lo que estoy diciendo Por hacer un comentario Machista Incluso contra otro hombre ¿Entendés? Ha salido perdiendo Han perdido Por hacer Pseudo racismo En una batalla de freestyle ¿Por qué? Porque te pueden contestar Si vos le decís Zasco Contra Arcano Siendo machista Diciendo Arcano Algo de Dijo Zasco Arcano En plan Que es como la puta Con el pintalabios Algo así ¿Qué dijo Arcano? Esa es la actitud La puta Se levanta a las 7 Y le echa más cojones Que tú Y se cayó el estadio Eso es el freestyle Papá Eso es el freestyle Hoy en día El negro va a tener Un recurso Para dejarte mal parado Entonces Por esas mismas cosas No se usan No se usa El racismo implícito El machismo implícito No se utiliza En la batalla de freestyle Porque son batallas de freestyle No me acuerdo Quien lo dijo Pero es como de Wey Si alguien Tiene la cabeza Tan jodida Como para llegar Y hacer Barbarios Ese tipo Crímenes O lo que sea Lo va a hacer Vea lo que vea O sea Consuma lo que consuma Y es como de Entonces O sea De hecho Ese tipo de cosas Se dan mucho más Por el entorno En el que creces Mucho antes Que por los productos Que consumes No se Todo se trata De responsabilidad A fin de cuentas Pero de ahí A criminalizar O a juzgar Por una frase A una persona Que está en otro contexto Eso te lo rollo Claro Porque no es lo mismo Que estés batallando Contra alguien Y les copas en la cara Ajá Exactamente Ese pedo ya estaría mejor O que lo golpee O que lo golpee O que lo veces Es como No si ese pedo Ya sería como de No sé Ya no tendría sentido Como todo lo que defendemos Ajá Porque es como de Ok Aquí si se está volviendo personal Y lo que sea Claro es otra cosa Pero Pues mientras sea lírico Y no De no involucres Como A Gente directamente Pues ahí Está cool Por si el otro día Yo le decía A Tesla Que Por si en la batalla Ya contra asesino Ya dice El nombre De la mamá de asesino Y ahí Si dije yo Ok Eso es un poquito Porque eso es como Ya decir el nombre Como tal Y no hablar De una madre Imaginaria Ajá Cosa que igual No Bueno supongo Que no quiere decir Es como Es específico No 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 Sino de O sea Yo Por lo que digo A lo mejor yo Como competidor Que no soy competidor A lo mejor No me metería ahí Pero de ahí A prohibírselo a todos Claro Me metería porque Sabes que asesino Se va a meter Y te va a doblegar Por Por mil Sabes Que al final Si tiras por la madre De asesino Bueno la mujer Pues bueno Una mujer Pero si dices ya el nombre O sea ya como que asesino Si que se lo toma personal Y te va a atacar Con más fuerza Pero al final Se queda ahí Al final Es muy diferente Porque Jack no se va a follar A la madre o a la mujer De asesino Por mucho que lo diga En la batalla En el peor de los casos Tenés que pedirle disculpas Al rival Si vos pensás Que te excediste En algo así ¿Entendés? Claro Y tu rival Que está ahí Y recibió el insulto Sobrepasado de límite Por así decirlo Es consciente Que está ahí Y que lo puede recibir Supongo así Porque es muy guapo Y a mí me parece Que la única manera De que esto se solucione Es que de cierta manera Los fristales Lo salgan a decir Me parece que es la única manera Hermano Que son O sea es la única manera De los fristales Que digan Chicos mira Nosotros nos hacemos cargo De las cosas Mira que pongan Como la WWE Esto Es ficción No lo hagas en casa Que decimos Y nosotros entendemos Que si nos metemos En la batalla De freestyle Vamos a recibir Cosas que quizás No queremos que nos digan Repudiamos el machismo Repudiamos Como la homofobia Todo lo que está mal En el mundo También lo repudiamos No lo alentamos Ni nada por el estilo Pero nosotros Somos gallos Y nos subimos A insultarnos Y a ganar Un debate argumental Contra nuestro rival Si lo ofendemos Bien Y si le ganamos Solamente argumentalmente También Ya está Fuera Como que queda en el contexto De que es súper diferente Lo que se dice ahí A lo que Igual O sea también entiendo Esa otra parte Porque sé que Para alguien que no sabe Nada de batallas Ni de rap Ni nada Es como difícil comprender Que eso es un contexto Diferente O sea Entendería que alguien Si lo viera O sea O le fuera difícil Entender esa parte Si pero Si pero hostia Estamos hablando de Por ejemplo De toque Que lleva 20 años De la movida O bueno Gente parecida Entonces supongo que Bueno y si vos tendrías La posibilidad Y si vos tendrías La posibilidad De educar Claro O a un freestyler O a una persona Que acaba de llegar A entrar a la cultura Y saca de contexto La cosa ¿A quién de los dos Elegirías educar? O sea yo creo que Que es No me acuerdo O aclararle las cosas Ayer justamente En primer lo decía Que es como de En lugar de Este Alejar a esa A esa gente Que la comunidad Llega a considerar Niño rata Hay que educarle Entonces Ayúdales a aprender Lo que a lo mejor Tú sabes mejor O lo que sea Y así vas a tener Un escucha educado En lugar de alguien Que no le ayuda Tanto a la comunidad Entonces En lugar Así como Como bien dices En lugar de Tratar de sacarlos O de reprimirlos Que es Justo Eso que dice Susana No lo hagan en casa Yo he hecho como 20.000 Y recauce mi cama Contra mis hermanos Pero no lo hagan Estamos tratando de evitar Pues mejor Educar desde raíz Por eso Ese pedo De por decir Cuando haces Como disculpas Públicas Por algo Que llegas a decir En una batalla Es como No wey O sea Pide disculpas Al vato Que ofendiste Porque al fin y al cabo Pide disculpas Públicas Solo es como Un lavado de imagen ¿Sabes? Es como O sea Realmente Si tú te sientes mal Por algo que dijiste O sea Ve directamente Con la persona Y wey Lo siento Y es que Ni siquiera se ofendió Pero es eso Es un lavado de imagen Pero aparte De lavado de imagen Ensucias A quien no se quiera disculpar Exacto Estás como Dejando Como de Yo si me disculpe Yo soy el bueno Ah tú no te disculpas Maliste verga De verdad De verdad Si es todo un tema Como dije Al principio Estaría chido Traer a A Juan Sin Que defiende El otro punto Y dialogarlo Porque pues a fin de cuentas Creo que Ese tipo de conversaciones Hacen bien Tanto a nosotros Como a lo mejor La otra parte Y No tiene Razón Como no lo vi Si yo al menos Estoy abierto De la posibilidad De algo así Cuando entro A un debate Y creo que Creo que es lo mejor Entonces estaría Estaría bueno Después le mando Es que Si no entras A un debate Sabiendo que podés Terminar dando La razón No entres Al debate Exacto Pero Si dile Dile a él Pero hay Si vas a entrar Nada lo entiendo Pero Espera Algo Si son temas Y temas Hay temas Y temas Obviamente Hay temas Y temas En lo que vos sabes Que no sabes Del todo Y ahí si Tienes que saber Entrando que quizás Vas a aprender Pero después Me parece que Hay cosas bastante Obias Que tienen argumentos Más pesados De un lado Que del otro Y ahí ya es Menos complicado El otro El otro día Franco Dijo No sé Ni siquiera Donde Pero Dijo algo así Como de Cosa que se hizo Súper inteligente Que es como De hecho El no hacer chistes De algo Es como Discriminarlo Es como De dejarlo fuera Y si Está culero Hay situaciones Culeras Pero creo que También Este Creo que El humor Forma parte De eso También De saber Bueno pero Tampoco Eso a lo que voy Tampoco se sobrepasan A ver yo Por ejemplo Veo Los estándares De Franco Y Me gusta Kevin Hart Vos Imaginate Lo que habría que hacerle A un estándar De Kevin Hart Políticamente correcto No lo miraría Porque justamente Por lo mismo Y es que En base a sus argumentos Es lo que vos decites En base a sus argumentos Entonces No hacerlo También es discriminación Entonces como que Vamos a ponernos de acuerdo Nos ponemos todo de acuerdo Y después está el famoso Si no te mira Si no te gusta No lo mires Que eso es un poquito Más amplio Y es más profundo De lo que parece Pero es verdad O sea yo por ejemplo A mi no me gusta la tauromaquia No me gustan los toros Sabes O sea Yo siempre Si hubiera una votación Yo no votaría los toros Porque no me gusta Me parece Algo que es tradicional De España Que es antiguo Maltratar a un animal Clavarle una espada Y que la gente Pague por ello Y lo vitorea Y vea el sufrimiento Del toro No puedo O sea no puedo Y siempre que hay un argumento Con algún torero O demás O debato con alguien De los toros Pues damos nuestro punto de vista Y bueno Al final dice Que el toro no sufre Y digo bueno Vale pues si el toro no sufre Hijo de puta Que te clave la tiras de espada Pero lógicamente No miro Los toros No los puedo mirar O sea entonces A mi ni se me ocurre Ir a una plaza O sea no se me ocurre Ir a una plaza Porque lo pasaría muy mal Es esa frase Porque queda más como una Che bueno No Entonces no es para vos Y tampoco es así Es más una cuestión De que brother Si vos estás acá Es porque te gusta Claro En base a eso Te tiene que gustar como es Y en base a eso No lo podes cambiar Porque si no No te va a gustar Porque a vos te gusta como era Y ahí estamos en todo Entonces a mi cuando me vienen Con lo de Tenés una visión conservadora Yo le voy a decir Primero que nada No me pongas términos políticos En una batalla de freestyle No me jodas Que estoy hablando En una batalla de freestyle Y yo estoy diciendo Que Jace No se debería haber tenido Que salir a pedir disculpas Hermano Y es más Es la frase Ustedes vieron la frase Por la que la gente Guardió a Jace Si Una 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 gelada A mi me da ganas Correr contra la pared Me da ganas Correr contra la pared Y no frenar Hasta que Hasta que todo se ponga blanco Si Si Es una tontería O sea no Este La entendí tarde Pero Este Es por la de No lo he entendido todavía Ok Joder Joder Jhonny 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 Estamos improvisando hermanos Nosotros no tenemos Un margen de error Yo no tengo un fucking Margen de error Para darme cuenta De lo que acabo de decir Y esto lo hablo yo Particularmente De mi forma de improvisar No se si a vos te pasa Jhonny Pero yo termino la rima Y después de terminar De decirla la rima La asimilo Voy a imaginar No sé que es una respuesta Obviamente que uno va generando En la mayoría de las veces Que yo en un 4x4 Donde la respuesta Tiene que ser instantánea O una secuencia así Yo asimilo lo que digo Después de decirlo O sea ¿Cómo es el cerebro Del puto Stuart Que la coherencia Que le mete A ese hardwood Que dijo Cuatro palabras Con coherencia 100% O con el minuto de sub Que no sabía Lo que decía De como el escroto Stuart Así me lo escucha Porque esto es todo muy rápido Esto es muy rápido Y más como yo soy una persona Tan autocrítica Que si yo me tendría Que sentar A ser catarsis Por cada cosa Que estoy a punto de decir No batallo No pero por cierto Ahorita que estabas diciendo Algo muy importante Que era como lo de tomar roles O sea eso Yo lo estaba hablando Con Ted el otro día Por decir Yo una vez batallé Contra Drose Y me dijo Tú eres un policía Y no sé qué Y no es como que yo esté A favor de las cosas Que hace la policía Pero ya me lo está diciendo él Y ya que me lo dijo Pues tomo el papel Y le dije Si modo soy un policía Como te vengo a golpear Porque le pego a los raperos Si mano Si lo escuché Muy ético ¿no? Golpear a los raperos Y es eso wey No es como que yo piense Que golpeo a los raperos Está bien wey Pero él me dio ese papel Y yo lo tomé Para sacar un argumento Y no es porque yo crea Que golpear a alguien Para empezar Está bien wey Estamos logrando de a poco Que el freestyle Le haga bien A las personas Sea necesario Que a las personas Le cambie el ánimo Le cambie el día Y hay muchas personas Que están así ¿Entendés? Y el tema es que Yo estaba la otra vez Pensaba que cuando vos Cuando algo que está hecho Para divertirse Y para que cuando te hace bien Cuando lo logra Uno no sale a criticarlo Sí Porque te está haciendo bien Por eso Lees en comentarios Más gente criticando el tema Que apoyándolo Justamente porque Una persona que está bien Que está conforme Con lo que recibe No lo critica Y no se trata solo De buscar el lado malo O la quinta pata al gato Se trata de que Por una cuestión obvia Uno solo critica Lo que le parece que está mal Entonces el tema es Que las otras personas Del otro lado A mí me parecería Que también deberíamos Entender eso ¿Entendés? Porque se puede decir De mucha manera Yo leí las personas Que retuitearon Y es como Compartí la rima De Skone Esa que dice Si no te gusta Lo que se hace aquí No hagas batallas Y eso es Muy pequeño Para el tema Tan ampliado ¿Entendés lo que yo te quiero decir? Bueno, sí Me entiendo De eso se trata también De entender Que una persona diga Que yo por ejemplo Acá dije Que el machismo implícito No existe en la batalla De freestyle Yo en realidad No lo puedo respaldar 100% con pruebas De que no haya una persona Que no sea machista Lo que yo sí puedo recalcar Es que del 99% De batalla de freestyle Que yo vi ¿Entendés? Jamás en su vida Se fue Se fue machista Implícitamente Se fue machista Con la idea De ser machista Se fue homófobo Con la idea De insultar a alguien Por realmente ser homosexual Y eso no pasó Eso no ha pasado ahora Pasaba antes Puede ser Pero ahora no Y por qué cambiar ahora Que es cuando más Más humanos Nos volvimos Que es cuando Decidimos más Batallar con argumentos Más con las barras Más con el doble sentido Eso está mejorando En el freestyle Que eso es lo que está mejorando Y lo que está haciendo bien El freestyle Es lo que cambió El me cago en tu madre En hacer Decir lo mismo Pero a través De un doble sentido Eso papá Eso es lo que yo digo Siempre De combinar palabras Eso me parece Que es la evolución positiva Que está teniendo el freestyle Y a mí particularmente Y esto lo digo como yo Que lo diga yo No significa que la gente Tiene que meter así A mí me parece Que el cambio Lo que quieren hacer Es censura Dígan o no Porque de cierta manera Estás intentando Que el freestyler No diga Y también otra vez Le termina de perder La esencia del freestyle Porque vos ya entras Sabiendo que hay cosas Que no puede decir Siento que No sé Que deberíamos Como invitar a la gente Como para Que también debata Si no le parece algo Desde también Por supuesto La nobleza del debate Que es como de Al menos aceptar La posibilidad De poder estar equivocado Desde uno mismo Desde el minuto uno Y a partir de ahí Pues también Entrar en sintonía Con la otra persona Pero al menos La conversación está ahí Y creo que está bueno Como el Al menos definir Como de Aquí no queremos llegar Pues muy bien Me ha gustado muchísimo Y al final Lo que dice Stuart Es lo que yo quería explicar En los siete vídeos Que he hecho Stuart Te banco fuerte Te banco todo Cabrón Buenísimo también Tesla Buenísimo Johnny Que solo sonreía No se enteraba Ni de donde le daba el aire Pero buenísimo Johnny Vestran también Muchachos Hoy me habéis dicho Que es Tesla Con Juancín Pues ya mañana Lo veremos Muchas gracias a todos Por estar un día más Aquí conmigo Sin más dilación En nuestro siguiente vídeo No